¿Sabías que un defecto en la soldadura puede poner en riesgo estructuras enteras? Hoy vamos a ver uno de esos defectos y cómo podemos solucionarlo. Hola, soy Alejandro y sed bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal Aprender Cada Día. El otro día estuve respondiendo a vuestros comentarios y un suscriptor me comentó que para cuándo un vídeo sobre cómo evitar las mordeduras. Y de eso va a tratar nuestro vídeo de hoy. Como podéis comprobar tengo en cuenta vuestros comentarios, aunque a veces no puedo hacerlo con la rapidez que os gustaría, pero os invito a comentar al final del vídeo, porque además de que yo u otro suscriptor os pueda resolver las dudas, también podéis dejar mensajes de apoyo ya que me animan a seguir creando contenido. En este vídeo voy a seguir tres pasos fundamentales. Primero os voy a explicar en qué consiste el defecto de mordedura. Después os voy a detallar por qué sucede o qué causas producen este defecto. Y para finalizar os voy a proponer una estrategia para eliminar este defecto de las soldaduras y conseguir nuestro objetivo, que en definitiva son soldaduras sanas. Las mordeduras en la soldadura son un defecto típico cuando estamos aprendiendo a soldar. Incluso cuando ya tenemos cierto nivel pueden aparecer. Son una especie de surcos o muescas que se producen en el lateral de las soldaduras. Las mordeduras en la soldadura debilitan la unión que hemos realizado, de tal forma que la misma soldadura sin esas mordeduras va a resistir más carga de trabajo. El porcentaje de resistencia que vamos a perder en la soldadura que tiene mordeduras dependerá de lo profundo y larga que sean esas mordeduras. Lógicamente cuanto más profundas y largas sean, pues más débil será nuestra soldadura, llegando incluso a poder romperse en ese punto. Con esta animación espero que quede bien claro la diferencia entre que haya mordedura o no. En ambos casos estamos realizando una soldadura en cornisa. En la imagen de la izquierda no se produce mordedura, mientras que en la de la derecha sí. ¿Sabes por qué puede ser? En la tercera parte del vídeo te lo voy a explicar. De momento vamos a continuar y terminamos la soldadura que tiene mordedura y la podemos observar en la parte superior. La he marcado en color rojo, como podéis observar. Pero en realidad no habría ningún tipo de material. En esa zona lo que habría sería una mordedura, por lo tanto un hueco. Inicialmente teníamos un espesor de 5 milímetros y al final solo tenemos 4 milímetros. La unión por tanto ha perdido resistencia. Además, perdemos tenacidad por el crecimiento de grano y posibilidad de temple parcial indeseado. A continuación os pongo un fragmento de un vídeo que está en el canal a vuestra disposición por si queréis saber más sobre el tema de la pérdida de tenacidad en los metales, que es muy interesante. Es el temple, ¿de acuerdo? Es el mismo material. El material no ha cambiado su composición química. Lo que ha cambiado es su estructura cristalina. A nosotros nos interesa que el tamaño del grano sea pequeño, es decir, un grano fino, porque así en las fronteras habrá menos cantidad de este material. Por así decir, tendremos una unión más fuerte entre los granos. ¿Y qué pasa si tenemos un grano fino? Pues mirad, en esta imagen podéis observar lo que podría suceder si nosotros impactáramos rápidamente con un objeto sobre una chapa. Que la chapa va a tender a deformarse, pero va a soportar un impacto. Va a ser más tenaz. En el caso de que tuviéramos un grano grueso, lo que va a suceder es que la chapa va a ser más frágil, va a perder tenacidad y van a poder aparecer grietas o fisuras. Si pausas un momento el vídeo y lo piensas, ¿crees que serías capaz de identificar una mordedura? Si es así, vas por el buen camino para lograr el objetivo de cómo evitarla. Ahora que ya sabemos lo que es una mordedura, ¿qué es lo que las causa? Cuando un soldador realiza una soldadura y esta soldadura queda perfecta, no ha hecho otra cosa que cumplir con todos los parámetros que debe contener la ejecución de la soldadura. Estos parámetros son principalmente los siguientes que voy a enumerar. Velocidad de avance. Estamos llevando probablemente una velocidad de avance excesiva. Longitud del arco demasiado grande. Probablemente tenemos el electrodo demasiado separado. Amperaje elevado en el proceso con el electrodo revestido y en el proceso TIG y voltaje elevado en el proceso de semiautomática, lo que es MIGMAG. Otra causa muy común es la mala inclinación tanto del electrodo, antorcha de TIG o pistola de semiautomática. Un parámetro muy importante que debemos tener en cuenta es el diámetro del hilo que vamos a utilizar si es en soldadura semiautomática o el diámetro del electrodo, en soldadura con electrodo, o el diámetro de la varilla en la soldadura TIG. Aparte de estos parámetros que podemos modificar, hay unos parámetros que no podemos modificar como son las posiciones de las soldaduras que tenemos que realizar. Os comentaré que las posiciones diferentes a la horizontal, como son las posiciones en vertical, en cornisa, etc. van a favorecer la aparición de mordeduras. Otro parámetro que habitualmente no vamos a poder modificar es el espesor de las piezas que vamos a soldar. Hay más factores que pueden influir en las mordeduras, pero en menor medida de los que ya he enunciado, por lo tanto no voy a entrar en ellos. Ahora, si ya hemos asimilado que la causa de la aparición de las mordeduras es una velocidad excesiva, o una longitud de arco excesiva, o un amperaje o voltaje excesivo, o una inclinación incorrecta, o un diámetro de aporte mayor al necesario, podemos pasar con la estrategia para evitar que nos sucedan de nuevo mordeduras. Anímate y evalúa tus conocimientos sobre soldadura. ¿Qué defecto es este que veis en la imagen? Deja tu comentario. Vamos con la tercera parte del vídeo. La estrategia para evitar las mordeduras. En primer lugar, vamos a tener en cuenta que las causas de nuestras mordeduras puede que no sea solamente una de las que hemos visto, y sean una combinación de varias. Por ejemplo, que llevemos una longitud del arco excesiva, y un amperaje y voltaje excesivo. Pues en nuestra estrategia, para eliminar las mordeduras, aunque tengamos dos parámetros incorrectos, al principio solo nos vamos a centrar en uno de ellos. Por ejemplo, en este caso que he puesto como ejemplo, nos vamos a centrar simplemente en la longitud del arco. Conseguir llevar una longitud de arco adecuada. Os recuerdo que la longitud del arco con el electrodo revestido debe ser la separación equivalente al diámetro del electrodo que estemos usando, por ejemplo. Cuando ya hayamos corregido este problema de la longitud del arco después de realizar varias soldaduras, ahora es el momento de corregir el amperaje, el voltaje, velocidad de hilo, etc. Independientemente de los parámetros que estemos realizando de forma incorrecta, los vamos a corregir individualmente, y hasta que no tengamos corregido el primero, no pasaremos a corregir el siguiente, y así sucesivamente. Mi recomendación en el orden a la hora de corregir estos parámetros es la siguiente. En primer lugar, vamos a probar reduciendo la energía que aplicamos al arco eléctrico. Es decir, vamos a bajar el amperaje o el voltaje, depende de lo que estemos utilizando. Y vamos a ejecutar unas cuantas soldaduras comprobando a ver si somos capaces de esta forma de eliminar la mordedura por completo o en su mayor parte. Casi tan importante como la energía que estamos llevando en la soldadura es la longitud del arco. Debemos cerciorarnos de que es correcta. Para ello vamos a realizar, lo mismo que con el amperaje más bajo, una serie de soldaduras y vamos a comprobar si de esta forma eliminamos la mordedura. En tercer lugar, elegid el diámetro de electrodo más pequeño del que dispongáis para realizar la soldadura. De esta forma será más fácil que evitéis las mordeduras. Si estamos con soldadura semiautomática, intentar disminuir el diámetro del hilo y si estamos con soldadura TIG, intentar disminuir el diámetro de la varilla de aportación. Al tener menos diámetro de electrodo, de varilla o de hilo, necesitaremos menos energía y por lo tanto la pieza se calentará menos y será más difícil que aparezcan las mordeduras. Si llegados a este punto, habiendo corregido los tres pasos anteriores, seguimos teniendo mordeduras, lo que debemos hacer es reducir la velocidad de avance. Para controlar la velocidad de avance no basta con imaginarlo, hay que controlarlo con medidas y con tiempos. Por ejemplo, si en la ejecución de una soldadura con un electrodo he avanzado 25 centímetros, con la siguiente ejecución debo avanzar, por ejemplo, 23 centímetros solamente. Es probable que si hemos corregido los puntos anteriormente vistos, las mordeduras sean difíciles que aparezcan. Pero sí que es posible, por ejemplo, en la soldadura vertical ascendente, que en ocasiones aparezcan mordeduras en los laterales, en la parte superior del electrodo que estamos gastando. Porque a veces es costumbre de la gente que está iniciándose que se cansa y cambia la inclinación del electrodo y por esta inclinación incorrecta produce mordeduras en la parte final del electrodo. Mientras que en la de la derecha sí. ¿Sabes por qué puede ser? En la tercera parte del vídeo te lo voy a explicar. Vamos con la solución. Si nos fijamos en los dos vídeos, los dos llevan la misma velocidad, llevan la misma longitud de arco, llevan la misma inclinación y llevan el mismo electrodo. Por lo tanto, solo puede haber una diferencia de amperaje en la ejecución de esa soldadura. Os recuerdo que valoro vuestros comentarios y que me ayudan a seguir creando contenido. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!